Cari, confirmadísimo lo que dijo Luis Ventura. La persona que yo seguí y la persona que hablé es Luis, el productor de Telefe. Se conocen hace 20 años en Gran Hermano, la edición que ganó Marcelo Coraza. Con él hablé, me pidió hablar sin cámaras y me dio testimonio exclusivo de la situación de Marcelo Coraza en la señal de Martínez. Hoy, Marcelo Coraza sigue siendo empleado de Telefe. Hoy, Marcelo Coraza está suspendido momentáneamente, pero sigue siendo empleado de Telefe. Información exclusiva que estamos dando en A la Tarde. Y otra cosa más te voy a decir. Nunca pasó una acusación. No se comprobó nada y está muy enojado Coraza con el manejo de información que hubo en los medios ensuciando a sus personas. Es la palabra autorizada que me dio Luis, productor, amigo, que de acá Luis se fue a Martínez. Porque Luis actualmente es productor de un programa que tiene mucho rating en Telefe. Y si vos querés, Cari, intentamos tocar el timbre. Pero hoy el estado de humor de Coraza no es de abatido, me dijo Luis. Y lo que me dijo fue lo siguiente. Más allá de todo está de buen humor porque sabe que es inocente. Y más allá de todo, él se da cuenta que hubo algo para ensuciar su persona en los medios. Me encantaría que nos cuente... Es la postura que tiene hoy Coraza. Me encantaría, en lo posible, que nos cuente Marcelo Coraza mismo por qué piensa que esta es la situación, que alguien quiere ensuciarlo. Yo te pediría, Mati, que toques el timbre. ¿Estás ahí en la puerta? ¿Hay muchos medios esperándolo, Mati? Sí. Bueno. La verdad que sí. La verdad que ahora se empezó a poblar de medios esto, de diferentes señales. Todo esto que te estoy diciendo es textual. Me dejó anotar él toda la información que me iba mandando, Luis. Yo fui anotando todo en mi celular y lo que te estoy diciendo es lo que él me permitió y me habilitó para que también diga, ¿eh? Perfecto, Mati, entonces... Son las palabras que me dijo Luis, el productor. Repasamos. Tocamos el timbre. Intentamos tocar el timbre. Dale. Bueno, antes de tocar timbre, espera, espera. Repasemos la información. Luis Benítez, amigo muy cercano de Marcelo Coraza, te dice que él sigue vinculado con Telefer. Repasemos la información de último momento. Dale, Mati. Sí. Primero, se conoce con Coraza desde el gran hermano que ganó Coraza, allá por el año 2001. Una relación de 20 años. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Podríamos hablar con Marcelo? ¿Podría ser hablar con Marcelo? Debe ser la hermana, ¿no? Sigue saliendo gente de la casa. Sí, Mati. Continuamos con la información, Karina. Perfecto. Se conocen hace 20 años con Luis. Luis es actual productor de la señal de Martínez de Telefe y lo que me dijo es, sigue siendo empleado del canal. Sí. Está suspendido momentáneamente, pero sigue siendo empleado del canal, es decir, cobra un sueldo por parte del canal. Sí. Hoy, el estado de Coraza es un estado que lo encuentra en un principio abatido, pero también con buen humor, sabiendo que él es inocente y que quiere demostrar su verdad. Y paralelamente habla de la difamación y de todas estas situaciones que ensuciaron su nombre en el medio artístico y en su vida privada. Las palabras que me dijo Luis y me habilitó para que comente con ustedes acá en Exclusiva. Gracias.